En tu espectáculo hay muchas imágenes de este tipo, de ramas, de olas... Bueno, las hace Agustín. Y sí, hay muchas referencias a Tirarnos Temblada a través de la música y simplemente porque es su expresión artística. Siempre que colaboro con él, tengo esa relación de darle total libertad de que él tenga su interpretación de mi música. Por eso insisto en que es un trabajo de colaboración. Dentro de lo que es este proyecto, como explicaba hoy, además del libro y del disco, está el documental que él hizo, que es en sí mismo una pequeña obra de arte. O sea, su interpretación de mi música a través de la imagen. Bueno, tu música es muy visual. Sí, sin duda. Sí, sí, sí. Muy impresionante, además, la pasión de tus músicos. La pasión de tus músicos. Sí. El espectáculo que significa verlos a ellos también tocar, ¿no? Sí, sí. Nosotros disfrutamos mucho, tratamos de hacer una música, como también te decía, que nos guste a nosotros primero que nada. Después, si conecta con la gente, genial, ¿no? Pero, o sea, tratamos de hacer una música que nos represente y que nos guste a nosotros tocarla. Hace muchos años que convivimos juntos de gira y grabando los discos. Hace 15 años que existe Bajo Fondo. Entonces, se ha generado esta relación como de confianza y de complicidad absoluta arriba del escenario. Estamos dejando mucho de nosotros. Hace 15 años que existe Bajo Fondo. Cuando estamos arriba del escenario, es una parte fundamental de nuestras vidas. O sea, le damos muchísima importancia. Nos sentimos privilegiados de poder estar tocando nuestra música. Entonces, le damos muchísimo valor. Quiero agradecerte públicamente ahora que nosotros estamos utilizando mucho. Nuestros videos tienen la música de Sweep para Pulsa de Lado. Me alegro mucho. Yo te agradezco a vos. Es interesantísimo porque esa música introduce tanta cantidad de temas. Y cierra tan bien tanta cantidad de temas. Creo que es un privilegio que esta música consigue darle fondo a una multiplicidad de temas tan variados. Artísticos, políticos. Sí, sí. No, no. Por eso te digo. Para mí, digamos, es como un objetivo cumplido el hecho de que mi música sea reinterpretada de tantas formas diferentes. A través de la reutilización y recontextualización. Por ejemplo, en series de televisión o películas. También se ha utilizado muchísimo en cine. Es una manera de que la música perdure en el tiempo y que se extienda, que se amplíe, ¿no? Que se expanda. Yo soy muy agradecido. ¿Tienes sentido la propiedad muy arraigada con la música? No, no, no. Para nada. Yo, digamos, desde siempre me he vinculado con la música de manera muy... Por ejemplo, de reutilizar música que han hecho otros en mi música. Entonces, de la misma manera, me siento muy gratificado cuando mi música se utiliza para otras cosas. Ya sea en resultados musicales, en expresiones musicales o en otro tipo de... Periodísticos. Sí, periodísticos o en el cine o en otros ámbitos del arte. BALLO! Gracias.